Hoy tuvimos una reunión de trabajo con todo el equipo, eran unos 8 personas de la Dirección de Tránsito, más la Directora de Urbanismo, más el Director de Planeamiento, el propio Director de Tránsito, estuvimos analizando la marcha del proyecto, escuchando algunas inquietudes de los vecinos y se está chequeando el sistema a ver cómo está, si está haciéndose las cosas bien, hay que ajustar en algún lado, eso es un poco el motivo de la reunión del día de hoy, hay unos deberes que todos llevamos y se va a continuar porque estamos viendo en primera instancia que el resultado en materia de disminución de accidentes y de violencia en los accidentes y de choques puntuales, accidentes y no pequeños choques, ha sido excelente, el trabajo con el donado como que está entrando en caja de la responsabilidad del manejo, a pesar de que tenemos también siempre dentro de eso aparecen algunos que se salen de la raya, ¿no es cierto? Pero hubo una disminución de velocidad constatada en las zonas. Pero no es todavía tiempo de evaluar porque esto es nuevo, no hay que esperar 3, 4, 5 meses para hacer una evaluación real. Estamos notando algunas cosas que tanto el sector de tránsito tiene de opiniones de vecinos como sugerencias que nos han llegado por distintas vías para que se analice. Estamos contentos. Intendente, en esta reunión de evaluación también se habló sobre el funcionamiento, ¿por qué le pregunto esto? Hay varios vecinos que se han comunicado con nosotros porque en algunos casos puntuales de repente están destellando sin pasar autos o con alguna dificultad. Sí, estuvimos hablando de eso, pero por ejemplo, yo no sabía que cuando paras en un semáforo y pasás la raya de protección, hay una raya de protección, hay otra que es para proteger al peatón, si vos pasás esa raya o que estés parado, te está destellando. No es que el semáforo ande mal, sino que es para dar señales de que no se puede. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que hablamos hoy que hay que comunicarlo mejor porque la gente no lo sabe. Hay toda una serie de cosas que es necesario y se acostumbrando, pero eso no está multando, está dando señales. Porque el auto debe estar parado. Ahora, si cruza en amarilla y aparece la verde después, ahí sí lo agarran. Hay que cuidar, capaz que hay que tomar más precaución en los semáforos. Y hay otras cosas, por ejemplo, hay errores de cartelería vieja que quedó en el departamento, por ejemplo, en Roosevelt, en la zona del Cantegril. Por un lado hay un cartel de 45 y por el otro lado, en el mismo lugar, un cartel de 60. Entonces, ahí hay, eso es producto de una cartelería anterior que va a haber que ajustarla, ¿no es cierto? En fin, ahí se fue analizando varias zonas y en la división de tránsito escuchando y tratando de buscarle la perfección al sistema, ¿no? En base a esto, ¿podrá ser posible entonces algún tipo de modificación en caso de que se detecte la necesidad de hacerlo? Sí, sí, esto está... De hecho, hay como 8, 9 radares que todavía no están instalados. Y por otro lado, hay unos 10 instalados en ruta que precisamos a su vez también una conformidad del... Están identificando todo. Bueno, una conformidad del Ministerio, que ya tenemos la autorización, pero falta, no sé qué trámite, en fin. Estamos recién instalando el sistema. Lo importante es que la gente ha comprendido que hay que ir más despacio. Y tenemos problemas con las motos. Es otro de los temas que yo pedí, incluso que... Una de las cosas que yo le pedí es que la información que tengamos podamos identificar, porque ahora identifica vehículos, pero vehículos son autos y motos. Yo quiero separarlos tantos. Por ejemplo, está claro que la mayor violación del semáforo de Avenida Igual de Buelva Artigosa es de las motos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y hay que seguir manejando con mucho equilibrio y con mucho cuidado. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.